¡Eso, eso! ¡Yo sé que te gusta! ¡Arre, manchón! ¡Aquellos labios que busco sin ser! ¡Te quiero ver conmigo tanto! ¡La mamá la puse! ¡Me seco tú, lo encuentro lo que es! ¡Es que quiero saber! ¡Dime qué me crees! ¡Dime qué me crees! ¡Dime qué piensas cuando me ves! ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo no estoy? ¡Dime, ven, ven! ¡Dime, ven, ven, dime! Dime otra vez, nunca te olvidé. Dime qué quieres volverme a ver. Sin importar lo que vendrá. ¡Dime, ven, ven, dime, ven, dime! ¡Dime, ven, 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 ven! ¿Qué te gusta? ¡Dime, ven, ven, ven! Dime, 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 ¿qué otra vez? Nunca te olvidaré, ¿qué, qué, qué quieres? Volverme a ver, sin importar lo que vendrá. Dime, 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 dime. Dime, 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 ¿qué me crees? Dime, ¿qué sientes cuando me ves? O cuando me voy, cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, dime Dice otra vez, nunca te olvidé ¿Qué quieres volverme a ver? Sin importar lo que vendrá Dime, ven, ven, dime, ven, dime ¡Suscríbete!